Uno de los fenómenos más grandes de la televisión mexicana ha sido sin duda los comerciales, pero sobre todo el contexto que estos tenían y como a día de hoy se ven como una ventana, algo que a día de hoy ya no existe. Me recuerda mucho este video de esquizofrenia natural que la verdad es de mis favoritos que se llama Fuiste Criado en un Mundo que a día de hoy ya no existe. Uno bastante potente que incluso todos aquellos que somos de generaciones anteriores que nos tocó vivir el boom y el éxito de la televisión pudimos verlo en todo su esplendor. No sé qué edad me calculas, tal vez muy viejo, tal vez muy joven, tal vez soy como Guaxingui y tengo 50 años, pero lo que sí te puedo llegar a decir es que recuerdo perfectamente de niño esos momentos en los que salían los segmentos de servicio a la comunidad y de verdad daba bastante miedo. De la nada estabas viendo el Dora la Exploradora o algún programa como el Chavo del Ocho y de la nada, de la nada, porque normalmente estos nos pasaban comúnmente tempranito, también durante la tarde, pero entre la mañana no sé qué tenía la televisora que se les ocurría ponerlo en cada tanda de comerciales e incluso en ocasiones hasta se repetía. Tú estabas viendo bien a gusto Dora la Exploradora y de la nada aparecía esto. Quizá HGC Canal 5 al servicio de la comunidad. Teníamos ayuda para localizar a Víctor Gama Atavera de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Cristian Vélez Zamudio. Va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila. Cualquier informe a los teléfonos de Canal 5. Selene Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. José Guadalupe Monreal Mendoza de 71 años se extravió el 12 de mayo en la unidad San Juan de Aragón. Manuel Rosas Andrade de 24 años se extravió el 1 de enero del año 1996 en Tehuacán, Puebla. José Antonio Telles Fernández de 36 años se ignora su paradero desde el 18 de marzo de 1999. Cualquier información favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. A mí me tocó ver el de Selene Delgado en la televisión en aquel entonces y la verdad me sorprendió bastante cuando en internet hace apenas unos 3, 4 años comenzó a hacerse viral este tema y cómo es de que siempre durante muchísimos años se siguió transmitiendo el nombre de Selene Delgado. Y realmente es algo entendible, sin embargo es bastante triste que solamente se recuerde este nombre porque hay una gran cantidad de personas que salieron en el programa o en el segmento de servicio a la comunidad que se repitieron a lo largo de los años y lamentablemente nunca fueron encontrados. Si ustedes siguen la serie de Cinecrítica sabrán que normalmente hablamos de cortometrajes, documentales y películas. Sin embargo, últimamente en la última temporada hemos estado hablando principalmente de manera indirecta producciones que tienen este tinte sobrio, doloroso, de la realidad mexicana retratada en el cine. Y esto, llevado a la televisión, es incluso más crudo. ¿Por qué hago cita de estos videos? Bueno, porque en el último video que le dediqué a un cortometraje llamado Amada hablaba bastante de cómo es de que la gente prefiere no ver cine mexicano por lo crudo que es. Y lamentablemente eso ocurre justamente por segmentos como este en el que uno no tiene que ver ficciones para encontrarse que la realidad del mexicano es simple y sencillamente dolorosa, cruda y difícil de ver. ¿Triste? Sí. Y lamentable también. Porque ya viendo la actualidad nos podemos dar cuenta que la cantidad de personas desaparecidas en la actualidad o personas no encontradas, como lo llama el gobierno, ha ido en aumento en los últimos años al punto en el que me resultaría complicado creer que alguno de ustedes no conozca a alguien, algún conocido, un familiar o alguien muy cercano a ustedes que haya lamentablemente desaparecido. Yo tengo casos de personas desaparecidas que hasta la fecha siguen sin ser encontradas y también conocidos que desde hace muchísimos años no se sabe qué ha sido de ellos y tal vez nunca sepamos de estos casos. Y ya sé, ya sé, tú me puedes llegar a decir que tal vez esto ya es salirnos un poquito de tema, pero no, créeme que es el tema principal del que deberíamos estar hablando en el servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque recordemos de que a inicios de los años 2000 cuando se hablaba de alguna persona secuestrada que había desaparecido o que se tenía las sospechas de que en algún rancho estaban pasando cosas turbias, se escuchaban balazos muy al fondo. Recordemos que en aquellas épocas realmente no estaba tan fuerte el tema de la violencia como en la actualidad. Sabemos que a partir del año 2006 se libró la guerra contra el narcotráfico en el país, pero me gustaría decirte que después de esa época todo comenzó a volverse de una manera más pacífica en el país, pero no, ha sido una carrera que ha sido completamente ascendente, al punto en el que el segmento del servicio a la comunidad hasta día de hoy sigue existiendo. Y no solamente eso, la mayoría de personas no aparecen en este servicio a la comunidad porque las listas ya sobrepasan las listas de los periódicos y que en redes sociales está plagado de movimientos para encontrar a la gente. Y no sé tú, pero creo que el servicio a la comunidad de este segmento, lo que verdaderamente perturba a muchas personas, al menos a todos aquellos que de verdad nos tocó vivir esa época, ver los segmentos, era decir, hay niños en esos segmentos, niños como yo, niños que desaparecieron a los 5, 6, 7 años y que a día de hoy siguen sin ser encontrados, personas que a día de hoy tendrían 27 años, 30 años o gente que incluso que desapareció a finales de los 90 en la actualidad, lamentablemente por edad ya fallecieron. Personas de las que no se tiene una respuesta y la gran pregunta es qué fue lo que les ocurrió. Lo dicho, era una época en la que realmente no se mencionaba tanto la violencia que había en el país, no había redes sociales para comentarlo, solamente teníamos los noticieros a través de la televisión y lo que teníamos en los periódicos y aún así no salía toda la información. Ahora tenemos un amplio espectro y ahora que podemos ver todo lo que ocurrió en esa época, más allá de lo que nos mostraban en las televisiones de TV Azteca y Televisa, e incluso mucho más miedo recordar todo esto. Y no sé por qué siempre que quiero hablar de un tema de producción cinematográfica termino hablando de cosas como si fueran temas de misterio, pero temas como el de la violencia incluso era bastante complicado que lo llegaras a ver a través de la televisión porque eran temas que no se tocaban y solamente en esos vistazos crudos a la realidad. Y era la gran pregunta si lo que te daba realmente miedo cuando estabas viendo tus programas infantiles era que estabas viendo algo muy colorido y de la nada todo cambiara un tono muy fúnebre, que escucharas la voz del locutor del citatir CTM o que simple y sencillamente toparas con que había niños desaparecidos y que realmente deseabas porque alguien los encontrara. Niños como tú o como yo o que incluso en la actualidad se mencionan a las alcaldías, bueno, a los distritos y todo ese tipo de temas que a día de hoy ya no existen. Cosas que a día de hoy, si le comentaras a alguien, no se podría entender el mensaje por completo. Este es un video en el que profundice el tema de la violencia y cómo es de que impacta más allá de todas las ficciones y que la realidad siempre va a ser mucho más fuerte para los mexicanos que lo que podemos ver en las pantallas de cine. Déjame en los comentarios tus opiniones respecto al servicio a la comunidad y tus opiniones respecto a este tema. Yo soy Cristian García, nos veremos en la próxima crónica y como siempre, sayonara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!